Y bueno chicos este no había subido nada porque pues no había tenido como el tiempo de subir algo Pero aquí les dejo un pequeño adelanto del próximo video Lo que estoy planeando mostrarles mi colección más a detalle Y en este pues exhibidor que compré vía Mercado Libre Y también planeaba subir un video de información, informativo Y de noticias sobre la cacería que hice este fin de semana por buscar la tienda que mejor tuviera juguetería Pero pues los resultados no fueron buenos, no hubo nada que sorprendiera Y algunas noticias de Megaconstrux, probablemente mañana lo grabe o lo grabe al rato La verdad no sé Pero bueno por mientras les dejo este video que es mi colección Parte D porque faltan varios pero pues aquí solo caben 50 piezas Aunque no sé cuántas tengo aquí, deben ser como 48 ya que atrás del Hunter ya no cabe otro más Porque estorban las espinas Entonces deben ser como unas 48 figuras aquí Y pues espero les guste Esperen un poco de esto No lo dejen organizar bien porque estoy customizando unas figuras Customizando mi propio Spartan Y bueno lo subiré a Instagram Para quienes me siguen sabrán que ahí soy muy activo Y bueno Nos vemos en un próximo video Los dejo con esta repisa, este exhibidor Pero pronto les enseñaré toda la colección de vehículos y figuras Y armas y no sé Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!